Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jesús Alejandro Chávez Mini para la materia de matemáticas discretas. Este video está hecho con la finalidad de exponer el tema 2.4 que es la aplicación de las relaciones y funciones en la computación. Y sin más preámbulo, comienzo. Introducción. Las relaciones y funciones son conceptos matemáticos de suma importancia en lo que respecta a la computación, pero no podemos profundizar en el tema si no definimos bien qué es cada uno de ellos. ¿Qué es una relación? Según el colegio de matemáticas de la ENPUNAM, una relación o colección se define como un conjunto formado por las coincidencias de uno o más elementos. Ejemplo de relación. Sea el conjunto formado por los países del mundo y sea el conjunto formado por los continentes, la relación R2, pertenece a, establece que dos o más elementos del primer conjunto son asociados con cada elemento del segundo conjunto. Ejemplo de elementos de esta relación son México-América, Canadá-América, Brasil-América, Suiza-Europa, Italia-Europa. Ejemplo de la relación. Esta es la representación gráfica del ejemplo que acabamos de ver. ¿Qué es una función? Una función es una relación con la característica de que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solamente uno de los segundos del segundo conjunto. Formalmente, para poder establecer una función es necesario que exista un conjunto X llamado dominio de la función. Dos. Existe un conjunto Y llamado codominio de la función. Y número tres. Existe una regla de correspondencia entre los dos conjuntos, de tal forma que a los elementos del dominio les haga corresponder uno y solo uno de los elementos del codominio. Aplicaciones de las relaciones y funciones. Sistemas de finanzas, estadísticas, ingeniería, física, química, medicina, astronomía, etc. No hay rama de profesionista que no utilice la informática y por ende programas específicos los cuales se utilizan en este tipo de funciones. Aplicaciones de las relaciones y funciones. Estas tienen la finalidad de resolver problemas de índole matemático con el que un usuario se pueda topar en el día a día, ya sean datos variables y o constantes. Aplicaciones de las relaciones y funciones. Las funciones tienen cabida en todos los lenguajes de programación. Java, C++, Pascal, PHP o HTML. La cuestión es que si se requiere resolver un problema que contiene dos grupos a relacionar. Siempre habrá una función para resolver dicho problema. Cabe destacar que existen funciones predeterminadas para varios problemas. En ocasiones es necesario crear una función para un problema en específico. Aplicaciones de las relaciones y funciones. Por ejemplo, en la criptografía el saber cómo se relacionan dos conjuntos y de y qué función resuelve el criptograma de la información es esencial para saber cómo interpretarla. En lo que a programación concierne sirve para compactar o abreviar el código. Esta es la cuestión por la que están tan usadas en todos los lenguajes. Mis conclusiones. Las relaciones y funciones son cuestiones de suma importancia que no se pueden pasar por alto en lo que a computación se refiere, dado que no se utilizan únicamente en problemas matemáticos directos, sino que para resolver problemas de código o testutilizar en algunos programas de modelado. La computación como la conocemos no sería lo mismo sin estos conceptos matemáticos. Y eso sería todo por mi video, mi presentación. Solo me queda dar las gracias por su atención. Cabe descartar que aquí abajo en la descripción del video estarán todos los links y enlaces a mis fuentes de información.